No te leyes corazón, si eres grande del amor No te leyes corazón, si eres grande del amor No te leyes corazón, si eres grande del amor No te leyes corazón, si eres grande del amor No te leyes corazón, si eres grande del amor No te leyes corazón, si eres grande del amor No te leyes corazón, si eres grande del amor No te leyes corazón, si eres grande del amor No te leyes corazón, si eres grande del amor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!